Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que este canto no puede salir, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiró, bienvenidos a los que nos acompañan desde su canal SEDEC Colima, también sean bienvenidos. Con la alegría y la preocupación por esta reapertura de nuestros templos, vamos a iniciar nuestra celebración, voy a leer las intenciones que tenemos para este día. Bien, damos gracias por el cumpleaños de Jorge Castellanos Morfín, de Mitzi Patricia Rodríguez Comparán y Marta Lorena Vázquez Virgen, por la paz del mundo, por los enfermos, especialmente por los que están sufriendo de COVID-19, los sacerdotes y los consagrados, pedimos por las necesidades espirituales y materiales de Hilaria Villaseñor Ayala, Juan Lira Ayala, María Dolores Lira Ayala, son Tania Sofía Castillo Villaseñor, Jorge Alejandro Navarro Llamas, José Velázquez Cancino, Gerardo Romero, Estefanía Vergara Leal, Miguel Alejandro Leal García, Salvador Santillán Esquivel, María Eugenia, Oscar Alejandro y Héctor Rafael, Santa Ana Dueñas, Luz María Pérez Santa Ana, Carla Pineda Mendoza, Giselle Monserrat y Jennifer Gabriela Salazar Alonso, Alejandro Flores Alonso, Marta Cervantes Jiménez, y pedimos por las familias Leal Viera, López Saldo, López Blanco, Nery López, Ramírez López, Torres Castellano, Torres Alcaraz, Torres Mendoza, López Tobar, Ochoa López, López Lupercio, García Leal, Castellanos Morfín, Castellanos Ortega, Sotomayor Campo, Sotomayor Castellano, Ávila Pérez, Santa Ana Dueñas, Pérez Velasco, Pérez Santa Ana, Morales Ramírez, Ramírez Cortés, Alonso Cervantes, Flores de la Torre, Flores Alonso, Rodríguez Cepeda, por los vivos y difundos de las familias, Lira Ayala de Tijuana, Castorena Lozano, Villaseñora Ayala, Alcaraz Fuentes, Montes de Oca Fuentes, Hernández Lira, por la salud y pronta recuperación del niño Elías Herrera Allamando, de la niña Zoe Isabela Juárez Zamora, de la niña Jimena Jordana Rodríguez García, de la hermana Anita Baraja Suárez, de Laura del Carmen Ortega Juárez, de Luis Malaquía Santana Covarrubias, de Héctor Salas García, de Horacio Samuel Amespa, de Ceci Valencia y Familia, Leonides Pedraza Chávez, María Guadalupe Espinosa, Sabina Pedrosa y Ramón Gómez Eusebio, Ramón Raúl Gómez Pedrosa, Zenaida Mendoza Díaz, María de Jesús Pineda Gutiérrez, Saray María Flores Pineda, de la familia Obando Vázquez, de la familia Contreras Cabrera. Y pedimos por el eterno descanso de Lorenzo Villa Rivera, Carmen Hernández Espinosa, Juan Manuel Villa Hernández, Natalia Chávez Muñoz, en su séptimo aniversario, Tomás González Romero, Graciana Andrade Espíritu, Socorro Leal Viera, Miguel Leal Carrillo, María Dolores Viera Andrade, Rosalío Esparza Soto, José Hernández, Eduardo Lascano, Contuelo García, Juan Ameca, América Patricia Mondragón Rodríguez, J. Félix Rodríguez Quiroz, Alonso Aguilar Gómez, en su segundo aniversario, Eustolia Espíritu Flores, Jesús Mendoza Acedero, Jesús Salazar Guardado, María Guadalupe Santa Ana Dueñas, Maribel Larios Ricardo, Enriqueta Villanueva Quesada, Yadira Ayala Mendoza, Georgina Pineda Orozco, Teresita Trujillo Mendoza, Raúl Pineda Gutiérrez, Julio Santa Ana Espíritu, María Guadalupe Dueñas Santa Ana, e hijos, Julio Pérez Costillo, Rosario Preciado Michel, Jesús Pérez Preciado, Pablo Jairo, Pérez Preciado, Juan Pérez Preciado, Ramón Palance de la Cruz, La Trinción de la Tierra Martina, Tarma Angelica, Antonio Rodríguez, María de la Lucha de la Santa Fe, referido a Nelson de la Cruz, y en los servicios de gobiernos de Otex, Guillermo Rodríguez de Campo y Alberto Ramírez, por Lorena Satovídez, Juan López-Cosí, y por los benditos caminos de la Torre. Nos disponemos para esta celebración y que nos mandamos. Gracias. 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 Queremos cada vez más que acompañan superst gustado su comprensión. Unas indicaciones, para los que ustedes están aquí de manera presencial, una de las cosas que se piden es que no se cante fuerte y se conteste fuerte o sea cantar y responder bajito. bajito es lo que se nos recomienda para que no abra la garganta que la que cante fuerte sea la madre Maripaz pero nosotros como un bolo más moderado en ese sentido bueno, vamos a disponer a celebrar esta Eucaristía reconociendo nuestros pecados y damos perdón diciendo yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra, obra y yo misión por mi culpa por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna y a los santos y nos lleve a la vida eterna y a los santos y nos lleve Señor, te entieras de nosotros, Señor, te entieras de nosotros, Señor, te entieras de nosotros. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz de la tierra a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz de la tierra a los hombres de buena voluntad. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, con el santo Espíritu en la gloria de Dios. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz de la tierra a los hombres de buena voluntad. Oremos. Amén. Pueden sentarse. Además, una disculpa de que hay estos obstáculos visuales, pero es por la transmisión, ¿sí? Ahora ahí nos comprenden. Gracias. El profeta Jesucristo. Esto dice el Señor. Bien. A ti, A ti, Hijo de hombre, te he constituido centinela para la独 bass de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, tú te la comunicarás a mi padre. Si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hombre porque es malvado, y tú no lo amonestas para que se aparte del mal camino, el malvado morirá por su culpa, pero yo te pediré a ti cuentas de tu vida. En cambio, si tú lo amonestas para que dejes un mal camino, y él no lo dejas, morirá por su culpa, pero tú habrás salvado la vida. Palabras de Dios Señor, que no seamos gordos a ti, Señor, que no seamos gordos a ti, Señor. Vengan, lancemos vidas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él que nos desnubiló, y démosle gracia. Señor, que no seamos gordos a tu voz, vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, Pues Él es nuestro Dios, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, Él es nuestro pastor y nosotros su sabedad. Señor, que no seamos gordos a tu voz, hagamos lejato al Señor que nos dice, No endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mi sobra. Señor, que no seamos gordos a tu voz. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, no tengan con nadie otra denda que la del amor mutuo, porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. En efecto, los mandamientos que ordenan, no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, Y todos los otros se resumen en este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Así pues, cumplir perfectamente la ley consiste en amar. Palabra de Dios Aleluya, 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 aleluya. Dios ha reconciliado consigo al mundo por medio de Cristo y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrá salvado a tu hermano. Si no te hace caso, haz de acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro, que todo lo que aten en la tierra, quedará atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra, quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederán. Pues donde dos o tres se ruenen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese un momentito, por favor. El Evangelio del Día de Ahora nos habla de un tema sumamente importante, esencial, y a la vez como que cuesta un poquito de trabajo poderlo llevar a cabo. Y es la corrección fraterna. Hoy hablaremos de la corrección fraterna. Dios mediante el próximo domingo, hablaremos acerca del perdón. Que son dos cosas que el Señor quiere y espera de nosotros. Aprender a corregir, y segundo, a saber perdonar. Hoy nos centramos en la corrección fraterna. Y para ello, algunas preguntas, no me la contesten. No me la contesten, pero voy a hacer tres preguntas, tres preguntas. Primera pregunta, ¿a alguien de ustedes les gusta que los corrijan? A la mayoría, por donde sí todo, no nos gusta que los corrijan. Segunda pregunta, ¿a alguien de ustedes les gusta que les digan sus verdades? Pues si son buenas, pues sí, ¿verdad? Oye, no, pues estás muy guapa, o estás muy galán. Oye, eres bien parecido, eres estupendo jugador, sabes vestirte, etc. Pero cuando son cosas no positivas, ¿a quién le gusta que le digan sus verdades? Tercera pregunta, ¿cuándo te hacen una corrección? ¿Te defiendes? ¿O contraatacas? Por ejemplo, oye, es que quiero hablar contigo, fíjate que tu hijo anda en malos pasos. ¿Y tú quieres que para decirme? ¿Qué? ¿Ya viste a tu hijo cómo anda? ¿Ya ves cómo se comporta? Tu hijo es peor que el mío, ¿con qué cara vienes a decirme? Mira, el burro hablando de orejas. O sea, muchas veces, cuando nos dicen estas verdades, o nos quieren corregir, o algo, o nos defendemos, o en otro de los casos, contraatacamos a la otra persona. A la otra persona. ¿Sí? Permítame un poquito. Entonces, cuando hablamos de corrección, no es una oportunidad para fregar, para lastimar, para desquitarse, o para hundir a una persona. Ah, hay que corregir, otra. Yo con mi compadre le tengo una buenísima, y ahí me voy a desquitar y le voy a decir todas sus verdades. Espérate, espérate, espérate. Es que ese no es el objetivo. Ah, mira nomás. Eh, ahora sí. Ahora sí me voy a desquitar con mi vieja que toda la cuarentena me puso a barrer, a trapear, a cocinar, a fregar los trances. Ah, pero ya le descubrí algo. Ahora viene a la mía. Ahora sí me la voy a fregar. No, 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 no. La corrección es para fregar, lastimar, desquitar, o hundir a una persona. ¿Qué significa la palabra corregir? La palabra corregir significa esto. ¿Qué es? Una tarjeta amarilla. Estás amonestado. Y a las dos tarjetas estás expulsado. Fuera de aquí. ¿Sí? Ok. Entonces, la corrección es, ante todo, amonestar. Pedir una explicación. Oye, oye, yo supe de esto. ¿Me puedes explicar en qué consiste esta situación? Porque hay que darnos cuenta que muchas veces hay malos entendidos o malas interpretaciones. Por ejemplo, una ocasión, en una ocasión, en una quinceñera que yo celebré, recuerdo bien, en Tecomán, me llamó la atención porque la quinceñera no traía un vestido tradicional. Un vestido un poquito diferente, pero lleno de colores. Todavía no estaba lo del EGTB como para decir, ah, es que era por eso. No, 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 no. Simplemente un vestido lleno de color. Y yo aprovechando el vestido, en un sentido positivo de la palabra, le dije, espero en Dios y pido a Dios que tu vida sea como tu vestido, lleno de color, es decir, lleno de vida. En ese sentido yo lo hablaba. Al día siguiente ya andaba el rumor, como ven, el Padre Carlos criticó el vestido de la quinceñera. Entonces, ahí donde, en lugar de decirme, oiga Padre, ¿cómo estuvo eso que criticó el vestido? Ah, no, déjame explicarte. La cosa es así, esa es la corrección. Pedir una explicación, es analizar el problema, analizar el problema, ¿sí? Porque la corrección fraterna es acoger al pecador. Vamos suponiendo que ese que está aquí va a ser la corrección fraterna a esta persona. Y la corrección es para acogerlo, no para rechazarlo. Es para acogerlo, para animarlo, no para descalificarlo. Ni tampoco se trata de que andemos como esta imagen. Nomás vigilando, checando, a ver cuándo se equivoca, a ver cuándo mete la pata. Y en cuanto mete la pata, entonces ahí entra y ahora sí viene la mía. no se trata de estar vigilando a la persona. No, 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 no. ¿Sí? La corrección siempre hay que hacerla con responsabilidad y con caridad. O sea, con amor. Es decir, a veces hay que ponerle crema a los tacos, a veces un poquito, ¿eh? Pero es que yo soy claro, es directo, no me ando con rodeo, yo a lo que voy, yo soy muy norteño. Sí, tú serás muy norteño y te gusta decir las cosas a lo claro, a lo directo, pero quizá la otra persona no sea de la misma idea y en lugar de ayudarlo, lo voy a lastimar. O sea, tengo que ponerme yo en los zapatos de la otra persona. Si sé que es una persona sensible, tendré que buscar la manera, la forma de hacerle ver el error o la falla que tiene. y no soltárselo pues ahí al fregadazo, ¿sí? ¿Para qué es una corrección fraterna? ¿Para qué es? Entonces vamos a la imagen, vamos a suponer que este hombre está corrigiendo a este hombre, ¿sí? ¿Para qué es? Para enmendar su manera de pensar y la manera de comportarse. Esa es la razón. O sea, vamos a enmendar, a lo mejor él piensa que está bien y a lo mejor no está bien. Él piensa que a lo mejor se está comportando bien, pero no se está comportando bien porque a veces puede haber ese error. Chin, y yo pensé que estaba haciendo un bien y estaba haciendo un mal. Esa es la primera razón. Segundo, para salvarlo, para salvarlo de una vida corrupta. Es decir, para que no se eche a perder. hay que corregirlo para que no se eche a perder y también pues para que no se condene, ¿verdad? Que se lo lleve el chamuco. Entonces, para que no se eche a perder ni tampoco para que se vaya a condenar. Ahora, entre más podamos corregir a la persona, le hacemos un bien a la sociedad. Porque si no se eche a perder, quien sale beneficiado no solamente es él, sino también la familia y la sociedad. Imagínense cuántos problemas de alcoholismo, de adicción, violencia, porque quizás no hubo una corrección oportuna. Y quizás si hubiera dado la corrección oportuna, no había quizás mucho problema de alcoholismo, de adicción, violencia, etcétera. Eso es. Ok. El Evangelio nos presenta tres momentos para la corrección fraterna. Tres momentos. Primer momento, primer momento es una invitación de diálogo entre dos. Entre dos. ¿Sí? ¿Y por qué se quiere hacer entre dos? Para evitar el chisme. Es decir, esta persona se da cuenta del mal que hizo esta persona. Y lo mejor es que les cuento. ¿Ven el que está de amarillo de ahí? Le puso los cuernos a su esposa. ¿Cómo ven, eh? No, 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 déjense de cositas, eh. Y luego, acá, miren, vengan a ver para contarles lo que hizo este cuate. Y luego no empezó también a drogarse y a drogar a su hijo. No. Primero es el diálogo entre los dos, entre los dos. Para no hablar a las espaldas, para no ser chismes. Si así no te hace caso, dice el Evangelio, entonces háblale a dos testigos. Aquí está uno y aquí está el otro. Pero no testigo del pecado. ¿Verdad que diga? ¿Verdad que sí le puso los cuernos? Sí, sí, yo lo vi, yo lo vi. ¿Verdad? Yo también, yo también me di cuenta porque yo iba pasando y alcancé a ver. No, espérame. Los testigos no son testigos del pecado. Son testigos de la conversación, del diálogo que van a hacer. Para que este rato diga, no, no me dijo. A mí me dijo de otra forma. No, que conste por dos testigos que se dialogó, que se habló. Ese es el segundo paso. Si así tampoco te hace caso, ah, pues entonces ahora díselo a la comunidad. A la comunidad. Bueno, también, no en plan de chisme, sino para que también la comunidad sea testigo de que se le ha buscado la manera de corregirlo, de enmendarlo. Pero aquí viene un dato interesante. Y si ni así te hace caso, y si ni así te hace caso, entonces dice, apártate de él. Pero el que se va a apartar no es apartarlo a él de la comunidad. No. Lo que se va a hacer es que este se va a apartar de él. Se va a apartar. O sea, yo el que estoy corrigiendo me voy a apartar, pero nunca debo apartarlo de la comunidad. Sigue formando parte de la comunidad. Y el último recurso que queda para solucionar este problema, para solucionar este problema, es la oración. hay que orar. Hay que orar por esta persona que no se quiso corregir, que no se quiso enmendar, hay que hacer oración por esta persona. Concluyo solamente diciendo, así como corriges, hay que dejarnos corregir. Porque a veces somos buenos para corregir a los demás, pero qué malos para dejarnos corregir. Imagínense, si alguien dice, cuando me corrigen, tiene razón, gracias por decírmelo, que me lo has hecho notar, si una persona actúa así, yo me quito el sombrero. Así que, ahí están los pasos, nunca es para poner en mal, nunca es para avergonzar, sino simple y sencillamente para incorporarlo a la comunidad. Vamos a continuar. Póngase de pie para hacer nuestra profesión de fe. ¿Creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, Hijo Único de Dios, que nació de María Vir, quien padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Elevemos nuestras súplicas al Señor y a cada petición respondemos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda la paz y la unidad, la guarde de todo mal y acreciente el número de sus hijos. Oremos. por la Iglesia de Colima que abre sus templos a los fieles, para que la gracia de Dios nos acompañe y nos libre de todo mal, nuestra caridad, responsabilidad y oración sean la fuerza en nuestras comunidades. Oremos. Padre, escúchanos. Por la paz en el mundo, para que cesen las rivalidades entre las naciones y arraigue entre todos los pueblos la mutua comprensión y solidaridad. Oremos. Padre, escúchanos. Por nuestra patria y quienes vivimos en México, para que vivamos conforme al plan salvífico de Dios y construyamos una sociedad justa. Oremos. Padre, escúchanos. Por todos los que sufren de manera más directa a causa de esta pandemia. Doctores, enfermeras, personal de servicio, por los enfermos, por los más pobres, por los que sufren la perda de sus seres queridos, para que su providencia y fortaleza los sostenga. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el Señor nos conceda perseverar en la fe hasta el fin de nuestra vida y después de la muerte, nos admite en el reino de la felicidad, de la luz y la paz. Oremos. Padre, escúchanos. Escucha, Señor, nuestras súplicas y muchas más que traemos en nuestro corazón. Atienda la segunda voluntad por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, los que están de manera presencial, nomás levanten la mano los que van a comulgar para poder saber cuánta gente va a comulgar, ¿sí? Ok, gracias. Gracias. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón y mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi Señor. de nuevame límpiame y sálvame y sálvame. Hora de hermanos para que el sacrificio mío y que también es suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios, fuente toda devoción sincera y de la paz. Conocernos honrar de tal manera con estos dones tu divina majestad que al participar en estos santos misterios todos quedemos unidos en un mismo sentir. Por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con todos ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno en quien vivimos nos movemos y existimos y todavía peregrinos en este mundo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor sino que poseemos ya emprenda la vida futura porque al poseer las premisas del Espíritu por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría diciendo Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria Hosanna 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 oh Señor Hosanna 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 oh Señor bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti Hosanna 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 oh Señor Hosanna 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 oh Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan danote gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de Él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de Él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia te pedimos humildamente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo marcelino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron de la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de alegría porque somos hijos de Dios digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedre la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu hagan un gesto de paz cordero de Dios que quitas el pecado el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz este es Cristo el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que estés en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar cuerpo de Cristo amén miren para la distribución de la sagrada comunión aquí en el centro están marcados los espacios para guardar la sana distancia si entonces se vienen por aquí y van brincando de acuerdo a la persona que vaya adelante vaya avanzando y salen por este lado o sea no hay que regresarse por aquí mismo no hay que darle la vueltita si segundo yo no les voy a decir cuerpo de Cristo porque ya lo hice ni ustedes tampoco van a responder amén yo solamente se los voy a dar y ustedes sin decir nada lo van a recibir la postura póngase de modelo la manera de recibir la comunión de la mano es mano izquierda la derecha va abajo y con la mano derecha se toma la comunión si entonces obviamente en este momento pues los que van a acumulgar se quitan primero el cubrebocas y luego ya se ponen gel antibacterial si para poderles dar la comunión si ok ah y también estiren la mano o sea no la pongan aquí ustedes estiren la mano así yo también estiro la mano y así guardamos la sana la sana distancia si ok vamos a hacer mientras la oración por la de la comunión espiritual por los que no pueden comunicar físicamente en casa todos nos unimos a esta oración para recibir a Jesús creo Jesús mío que está realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón gracias por venir a mí te abrazo y me uno del todo a ti señor Jesús no permitas que jamás me aparte de ti amén Jesús aquí presente en forma real te pido un poco más de fe y de humildad quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta eucaristía te doy gracias por llamarme a esta cena milagro porque aunque no soy digno visitas tú mi alma milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí gracias Señor por esta comunión oh María tú resplandeces siempre en nuestro camino sino como signo de salvación y de esperanza nosotros nos confiamos a ti salud de los enfermos que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe tú salvación de todos los pueblos sabes de que tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que como en Cana de Galilea pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba ayúdanos madre del divino amor a conformarnos a la voluntad del padre y hacer lo que nos dirá Jesús quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección bajo tu protección buscamos refugio santa madre de Dios no desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado oh virgen gloriosa y bendita amén oremos consejo señor a tus fieles a quienes alimentas y fijas con tu palabra y el sacramento del cielo aprovecha de tal manera tan grande don de tu hijo amado que merezcamos ser siempre partícipe de su vida el que reina por los siglos de los siglos amén rápidamente unos avisos este cuando el señor nos dijo que teníamos que hacer la reapertura de los templos no era abrirlos de golpe y porrazo no, no, no hay que hacer de una manera consciente y responsable cumpliendo con todos los protocolos es por ello que los domingos provisionalmente provisionalmente la misa será a las 9 de la mañana 12 del día y 8 de la noche por lo pronto ya cuando los casos ya vayan disminuyendo y según veamos pues volvemos a los horarios habituales que son 9 de la mañana 12 del día 7 y media y 9 de la noche pero por lo pronto 9, 12 y a las 8 de la noche en 3 semanas se tiene pensado aunque todavía no vamos a abrir porque no tenemos el personal saben que vivimos en una zona donde casi no tenemos habitantes vecinos y los que son vecinos ya son de edad avanzada pero cuando tengamos el personal habrá misa si no me falla la memoria el lunes no habría misa el martes el martes abría a las 7 de la tarde miércoles 7 y media de la mañana jueves 7 de la tarde viernes 7 y media de la mañana y el sábado no habría hasta el domingo por lo pronto esta semana solamente el jueves por lo pronto mientras encontramos personal el jueves empezamos 6 y cuarto 6 y 20 con la exposición del santísimo y después a las 7 entramos a la celebración de la misa entonces cuando tengamos ya el personal para estos días de la semana pues empezaremos estas misas y si después ya hay más gente ya tendremos nuestra misa diario como de ordinario o sea despedimos paciencia comprensión queremos hacerle la reapertura de una manera pues más bien progresiva consciente y responsable ¿sí? y en eso pues lo ocupamos que también ustedes nos pongan de su parte ¿sí? bien para la salida para la salida solamente es aquella puerta esta puerta lateral y esta puerta lateral serán solamente las tres salidas y saldremos por filas desde la parte de atrás hacia adelante y ahí van a estar unas personas con unos canastos para que ahí pueden dejar este su ayuda económica pues para los gastos pues que genera estos días después de más de cinco meses que no tuvimos celebración de la misa ¿sí? ¿estamos de acuerdo? ¿sí? ok ya con el tiempo nos vamos a ir habituando y creo que va a ser menos complicado y menos tardado que ahorita ¿sí? ok que el Señor esté con todos ustedes y con tu Espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y nos acompañe siempre amén gracias a los que estuvieron aquí gracias a los del canal y como siempre un fuerte abrazo un abrazo de esperanza de que ojalá el sol empiece a brillar para todos Dios los bendiga gracias nuestra celebración eucarística ha terminado demos gracias a Dios ok entonces madre vaya indicando por la parte de atrás las catequistas les van a indicar por favor muy bien gracias gracias eres tan sencilla como luz de amanecer eres tu María fortaleza de mi fe Tú eres flor, eres el Señor, te dejas acariciar por su amor, eres tan humilde como el vuelo de un gorrión, eres tu María el regazo del amor. Tú eres flor, eres el Señor, te dejas acariciar por su amor. Yo quiero estar en las manos del Señor como tú, para amar en las manos del Señor como tú. Como tú, como tú, como tú.